En el rincón más septentrional del Atlántico, donde los elementos naturales danzan en una sinfonía de belleza salvaje y misterio ancestral, se encuentra Islandia. Esta tierra de hielo y fuego, escondida entre las brumas del círculo ártico, despierta la imaginación y cautiva el corazón de quienes se aventuran a explorarla. Desde sus poderosos géiseres y deslumbrantes auroras boreales hasta su intrigante historia vikinga y su compromiso con la sostenibilidad, Islandia ofrece una experiencia que trasciende la realidad. Únete a nosotros en un viaje a través de este país único, donde los secretos de la naturaleza y la riqueza cultural te esperan para revelarse. Islandia, la isla del Atlántico Norte conocida como la tierra de hielo y fuego, es un destino que ha capturado la imaginación de viajeros de todo el mundo. Este país insular, situado en el límite del círculo ártico, es un lugar de belleza natural impresionante, cultura única y una rica historia. En este video, exploraremos todo lo que se puede decir sobre Islandia, desde sus maravillas naturales hasta su vibrante vida cultural. Islandia es conocida por su paisaje desgarradoramente hermoso y variado. Islandia es el hogar de algunos de los géiseres más famosos del mundo, incluido el géiser original, que dio nombre a todos los géiseres. El géiser Strokur es especialmente impresionante, lanzando agua caliente y vapor a una altura de hasta treinta metros. Desde la majestosa Gullfoss hasta la encantadora Seljalansfoss, Islandia cuenta con numerosas cascadas que ofrecen experiencias únicas. Algunas permiten caminar detrás de la cortina de agua, creando recuerdos inolvidables. Los glaciares, como el Vatnajokul, cubren una parte significativa de la isla, y los fiordos ofrecen paisajes escarpados y pintorescos que son perfectos para la exploración. La playa de arena negra en Reinisfjara es un lugar sobrenatural, con columnas de basalto y aguas del Atlántico rugiendo en la costa. El lago Jokulsarlon es famoso por sus icebergs flotantes y es uno de los lugares más fotografiados de Islandia. La actividad volcánica es una parte esencial de la geología islandesa. El Eijav Jajokul y el Bar Argunga se hicieron famosos en todo el mundo por sus erupciones. La cultura islandesa es igualmente fascinante. A pesar de su pequeña población, Islandia ha producido una rica herencia literaria y artística. La literatura islandesa se destaca por las sagas medievales, narraciones épicas de héroes y eventos históricos que proporcionan una visión única de la vida en la Edad Media. Islandia ha dado al mundo músicos innovadores como Hork y Sigur Rous, que han influenciado la escena musical internacional. El idioma islandés, con sus raíces en el nórdico antiguo, ha cambiado poco en los últimos siglos, lo que permite a los islandeses leer textos medievales con facilidad. La ubicación geográfica de Islandia, cerca del Ártico, la convierte en un lugar ideal para observar las auroras boreales, un espectáculo natural mágico que atrae a visitantes de todo el mundo. Islandia también es conocida por ser uno de los países con mayor calidad de vida en el mundo. Con una población pequeña, el país ha establecido un sistema de bienestar social sólido y una democracia estable. Además, Islandia es un líder en igualdad de género, con una de las brechas de género más bajas del mundo y una participación significativa de las mujeres en la vida política y económica. El turismo sostenible es una prioridad en Islandia. El país se enorgullece de sus vastas áreas naturales vírgenes y trabaja activamente para preservarlas. Los visitantes son alentados a respetar el entorno natural y seguir las pautas de sostenibilidad, como no dejar rastro y apoyar a las empresas locales. En resumen, Islandia es una joya en el Atlántico Norte que ofrece una experiencia única a los viajeros. Su belleza natural, cultura rica y compromiso con la sostenibilidad la convierten en un destino imperdible para aquellos que buscan una aventura inolvidable. Así que, si estás buscando un lugar donde la tierra y el fuego se encuentren, Islandia te espera con los brazos abiertos. Si te está gustando el contenido, este es momento de suscribirte a este tu canal de mundo en evolución, no olvides darle clic a la campanita y a la opción todas para que recibas todas las notificaciones de todo lo que se sube a este canal. La gastronomía islandesa puede sorprender a los visitantes con platos inusuales pero deliciosos. Algunos ejemplos incluyen. Dada su ubicación en el Atlántico Norte, Islandia es famosa por su pescado fresco, especialmente el salmón y el bacalao. El plato tradicional de pescado se llama plocviscur. La sopa de langosta es un manjar en Islandia y puedes disfrutarla en muchos restaurantes locales. Este plato es una especialidad controvertida que consiste en tiburón fermentado y seco. Aunque puede ser un desafío para algunos paladares, es un elemento importante de la cultura culinaria islandesa. Este producto lácteo similar al yogur es muy popular en Islandia y se puede encontrar en todas partes. Es una fuente de proteínas esencial en la dieta islandesa. La población de Islandia es pequeña, con aproximadamente 360 mil habitantes. Sin embargo, los islandeses son conocidos por su hospitalidad y amabilidad. El sistema de nombres y apellidos en Islandia es único, ya que se basa en el nombre del padre o la madre y no en un apellido familiar. Esto ha llevado a la creación de nombres únicos y una conexión a la genealogía que los islandeses valoran mucho. Islandia es un paraíso para los amantes de la aventura y la exploración al aire libre. Aquí puedes disfrutar de. Desde rutas sencillas hasta desafiantes caminatas por glaciares y volcanes, Islandia ofrece oportunidades para todos los niveles de excursionismo. Sifra es una fisura entre las placas tectónicas norteamericana y euroasiática y es uno de los lugares de buceo más impresionantes del mundo. Durante el invierno, las estaciones de esquí en Islandia ofrecen la posibilidad de disfrutar de las montañas cubiertas de nieve. Los islandeses tienen una tradición ecuestra arraigada y montar a caballo es una experiencia única para los visitantes. El clima en Islandia es impredecible y puede cambiar rápidamente. Aunque la isla se llama la tierra de hielo, la corriente del golfo mantiene temperaturas moderadas. Sin embargo, el tiempo puede variar significativamente de un día a otro, por lo que es importante estar preparado para todas las estaciones en un solo día. Uno de los itinerarios turísticos más populares en Islandia es la ruta del Círculo Dorado, que incluye tres destinos principales, el Parque Nacional Tingbejir, Ingbejir, el Geiser Strokur en el Valle Geisir y la Cascada Gulfos. Esta ruta ofrece una vista espectacular de la geología y la historia de Islandia y es un viaje esencial para los visitantes. Aunque muchos islandeses hablan inglés con fluidez, aprender algunas palabras y frases en islandés puede ser una forma de mostrar respeto por la cultura local. El idioma puede ser desafiante, pero la mayoría de los islandeses apreciarán tus esfuerzos. Islandia es una tierra de contrastes y sorpresas, un lugar donde la naturaleza y la cultura se unen de manera única. Cada rincón del país ofrece algo especial y explorar esta isla es una aventura que dejará una impresión imborrable en cualquier viajero. Islandia es conocida por sus numerosas fuentes termales y baños naturales alimentados por la actividad geotérmica. El Blue Lagoon es el más famoso de todos, pero también puedes explorar baños locales más pequeños y menos concurridos, como el Secret Lagoon o los baños naturales en Mivaten. Sumergirse en las aguas termales islandesas es una experiencia relajante y rejuvenecedora. Aunque Islandia es conocida por su paisaje, también alberga una variedad de vida silvestre única. Esto incluye aves marinas como el frailecillo atlántico, focas, renos y la posibilidad de avistar ballenas en las costas. La observación de aves y la vida silvestre son actividades populares para los amantes de la naturaleza. Debido a su ubicación en latitudes septentrionales, Islandia experimenta fenómenos únicos relacionados con la luz. Durante el verano, puedes experimentar el sol de medianoche, cuando el sol nunca se pone por completo. En invierno, el país experimenta la oscuridad del invierno, con días muy cortos y largas noches oscuras, lo que ofrece oportunidades excepcionales para la observación de auroras boreales. Islandia tiene una rica herencia vikinga. Las sagas islandesas, mencionadas anteriormente, narran las historias de los colonos vikingos que llegaron a la isla en el siglo IX. El Alting, el parlamento islandés, establecido en el año 930, es uno de los parlamentos más antiguos del mundo. Puedes explorar la historia vikinga en museos y sitios históricos en todo el país. El 16 de noviembre se celebra el Día de la Lengua Islandesa, Dagur Islenskrar Tungu, una fiesta que promueve el idioma islandés y su cultura. Durante este día, se realizan eventos y actividades relacionadas con el idioma, como concursos de ortografía y lecturas de literatura islandesa. Islandia es un país que se preocupa por su entorno natural y se encuentra en la vanguardia de la energía renovable. La mayoría de la electricidad en Islandia proviene de fuentes renovables, como la hidroeléctrica y la geotérmica. Además, el país está comprometido en abordar los desafíos del cambio climático y la conservación de su ecosistema único. Reykjavik, la capital de Islandia, es el corazón cultural y político del país. Aquí encontrarás una animada escena cultural, restaurantes de clase mundial, galerías de arte y vida nocturna. Otras ciudades notables incluyen Akureiri, la segunda ciudad más grande, y Usavik, famosa por su observación de ballenas. En resumen, Islandia es un destino increíblemente diverso y fascinante que ofrece una mezcla única de naturaleza, cultura e historia. Ya sea explorando los paisajes naturales impresionantes, disfrutando de la hospitalidad de los islandeses o sumergiéndote en la cultura vikinga, Islandia tiene algo para todos los viajeros aventureros y curiosos. Finalmente te voy a hablar de las 10 cosas menos conocidas sobre Islandia. 1. La isla de las ovejas. En Islandia, la población de ovejas supera a la de personas. Con aproximadamente 800 mil ovejas y solo alrededor de 360 mil habitantes, hay más de dos ovejas por cada persona. 2. Sin mosquitos. A pesar de su clima frío, Islandia tiene muy pocos mosquitos. Esto se debe a las condiciones climáticas y geográficas que no son propicias para su reproducción. 3. Energía 100% renovable. Más del 85% de la energía en Islandia proviene de fuentes renovables, principalmente hidroeléctrica y geotérmica. Esto hace que Islandia sea uno de los países más limpios desde el punto de vista energético del mundo. 4. Sin ejército. Islandia es uno de los pocos países en el mundo que no tiene un ejército permanente. Su seguridad está garantizada por acuerdos con países aliados, como los Estados Unidos. 5. Apellidos basados en el nombre del padre o la madre. En lugar de tener un apellido familiar, los islandeses utilizan un sistema de apellidos basados en el nombre del padre o la madre. Por ejemplo, el hijo de un hombre llamado Chon tendría el apellido Jansen, mientras que la hija tendría Honsdottir. 6. Lenguaje islandés sin cambios significativos. El islandés ha cambiado muy poco en los últimos mil años y aún se puede leer la literatura antigua sin dificultad. Esto significa que los islandeses pueden leer sagas medievales con relativa facilidad. 7. Uso de energía geotérmica para calefacción. La calefacción en Islandia se proporciona en gran parte mediante energía geotérmica. Las tuberías de agua caliente corren por debajo de las aceras y las calles, lo que evita que se congelen durante el invierno. 8. Desertificación revertida. A pesar de su nombre, el 60% de Islandia es verde y productivo debido a la reforestación y la recuperación de tierras de cultivo. Durante siglos, los vikingos talaban árboles y pastaban ganado, pero se han tomado medidas para revertir la desertificación. 9. Sin McDonald's, Islandia es uno de los pocos países en el mundo que no tiene restaurantes de la cadena McDonald's. La última franquicia cerró en 2009 debido a dificultades económicas. 10. Música en islandés. A pesar de la relativamente pequeña población, Islandia tiene una próspera escena musical y la mayoría de las canciones populares se interpretan en islandés. Los islandeses están orgullosos de su idioma y cultura musical única. Finalmente para concluir te digo que Islandia es un país lleno de peculiaridades y encanto, y estas curiosidades son sólo un vistazo a la riqueza de su cultura y naturaleza únicas. Y te invito a visitar mi página web autodidactasmillonarios.com, no te arrepentirás. Si te gustó este vídeo no olvides suscribirte a este tu canal de mundo en evolución, no olvides darle clic a la campanita y a la opción todas, para que recibas todas las notificaciones de todo lo que se sube a este canal. Gracias. 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 Gracias.